Para muchas escuelas budistas, la luna llena de mayo es un tiempo importantísimo, ya que se conmemora el Festival de la Luz, Guisac, donde se celebra la vida, la iluminación y la trascendencia al siguiente plano de conciencia del señor Siddhartha Gautama el Buda. Así que bajo esta radiación de inteligencia, sabiduría e iluminación divina, te invito a que por medio del oráculo de las semillas podamos bajar un mensaje para ti. Comenzamos. ¡Hola, hola! Personita celestial del maravilloso signo de Acuario. Espero que estés de lo mejor. Ya con nosotros las semillas especiales, porque sí, cada ser con el que hago una conexión, le doy sus propias semillas. Tengo que conseguirlas, tengo que consagrárselas a el ser con el cual voy a trabajar en esta bajada de mensaje. En específico, estas semillas fueron tratadas con mantras y cantos tibetanos, además del proceso normal que tiene para poder ser consagradas. Las mantengo en una bolsa de tela, pero me gusta presentarlas aquí frente a ustedes con este cofrecito, porque igual en la bolsita de tela pues tiene algunas cosas que son necesarias que queden en el anonimato para poder pues cargar estas maravillosas semillas. Bien, entonces, sin más ni más, preguntemos, señor Siddhartha Gautama Buda, ¿cuál es el mensaje para nuestros amigos del signo de Acuario? Ok, 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 qué maravillosa tirada, ¿sabes por qué? Porque salen bendiciones y protecciones. La protección más grande que yo veo es de un ser que ya falleció, un ser querido tuyo que ya está en la patria celestial, pero que ha subido, digámoslo así, de nivel a un plano superior y en el cual ha podido seguir rogando por ti, seguir pidiendo por tu bienestar a un ser de luz del cual era muy devoto, muy devota. Y es ese ser el que te está cuidando y protegiendo, tanto así que ha llegado a ti una estampita, un recorte, un dibujo, qué sé yo, algo que te recuerda a el ser que le rogaba, le pedía este familiar tuyo que ya está en la patria celestial. Lo más bonito es de que esa conexión ha estado como que empezando a darse, le das un poquito de espacio, de tiempo, lo tienes ahí en un lugarcito bonito. Te puedo decir que es ese ser de luz el que te está protegiendo. Algo que marca mucho aquí es la bendición y es una bendición que se te dará en el tiempo próximo, máximo un mes, un mes y medio, empezará a manifestarse cosas muy buenas porque en primer lugar me marca una liberación, una liberación de una situación oscura, negativa, que estuviste viviendo y cargando ya durante tanto tiempo, se termina de arreglar y se te va a entregar algo que tú estuviste soñando, porque de tanto que lo pediste ya hasta lo soñabas, cómo lo ibas a recibir, qué ibas a recibir, en dónde lo ibas a recibir, bueno, pues lo vas a terminar recibiendo en el plano material. Nos dice también esta tirada que hay un viaje, pero es un viaje más de trabajo, un viaje que era necesario hacerse y que sale todo bien. También regresas con muchas energías renovadoras porque hay una cartera de clientes, hay contactos y hay ganancia. Entonces, si te dan la oportunidad de hacer ese viaje, hazlo por favor. Te puedo decir también que hay un grupo nuevo de amistades que vienen, sale de tu vida ese grupo negativo y empieza a integrarte al grupo positivo, una personita que es, pues sí, más grande que tú, pero que te ayuda a darte cuenta de esas cosas que no estuviste haciendo bien, que no estuviste, pues sí, lo tengo que decir que no fueron acciones para tu bienestar, sino que te retrocedieron un poquito. Hay que tener en cuenta, por favor, que los consejos que vas a recibir en este nuevo tiempo son para bienestar tuyo y hay que tomarlos muy en cuenta, pero también hacerlos, porque son claves para poder tener victoria. Porque aquí me sale victoria por el apoyo de personas y sus consejos. Entonces, hay que aceptarlo y hay que agradecerlo. También me sale que hay algunas personas que van a terminar cambiando de empleo de lugar y no va a ser aquí en el mismo lugar, sino que va a ser en otro lugar. Hay personas que van a tener que viajar, o sea, el empleo va a ser en otro lugar. Eso es muy bueno porque se abren posibilidades de seguir creciendo en lo laboral. Y hay una alegría grande, fíjate, hay una gran alegría. Aquí hay una situación como que hay una boda. Fíjate que aquí yo lo que veo es una boda, pero es una boda donde se agrega a alguien a la familia para poder hacer más fuerte a esa familia. Es algo muy bonito lo que va a terminar pasando porque se da así tal cual. Entonces, es muy bueno, es muy pero muy bueno esto que va a terminar pasando. Hay una situación también de liberación porque aquí me sale la liberación de una energía negativa. Ya sea un sentimiento, pensamiento, una carga emocional negativa que se termina, pues sí, yendo al caño, digámoslo así, un poquito a buen entendedor. Pero que era necesario, era necesario que esto se finiquitara y hay un renacer en cuanto a relaciones familiares y de amistades. Entonces, como que hay una reestructuración, diría yo, de las personas que te están acompañando. Se quedan todas las personas de luz, se van todas las personas oscuras después de haber puesto los puntos sobre las sillas y vienen entonces más angelitos en la tierra para apoyarte en este nuevo caminar de vida. Porque yo sí miro un renacer muy fuerte, muy fuerte para muchos de ustedes. Entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Y cuando ustedes sientan que la vida los está moviendo para poder realizar esos cambios, háganlo. Porque cuando nosotros decimos sí al primer cambio, el siguiente va a ser más fácil y el siguiente ya va a ser solito un empujón de la vida. Y entonces así la vida entrega las bendiciones que les espera. Así que, simple y sencillamente, que me alegra por ustedes. Desde este pequeño altar a nuestro señor Siddhartha Gautama Buda, les deseo miles de bendiciones y nos vemos en la próxima edición. Adiós.